Los impactos son devastadores en realidad porque nosotros estamos hablando de una situación donde por lo general el progenitor, o sea su padre o la pareja de su madre, nada menos que asesina a su madre, que es una de las formas más extremas de violencia de género. Cuando nosotros llegamos a un feminicidio estamos hablando de que muchas veces estos niños, niñas y adolescentes estuvieron transcurriendo durante mucho tiempo situaciones de violencia en su domicilio, o sea en la convivencia cotidiana. El desenlace muchas veces fatal es el feminicidio, o sea que nosotros tenemos un proceso en realidad de vulneración de derechos de esos niños y de vivir en violencia bastante cronificado. Antes estaba como en cuestionamiento si los niños que vivían en hogares con violencia de género eran víctimas primarias o víctimas secundarias. El documento surge del trabajo entre la Unidad de Víctimas y Testigos, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, el INAU, la Facultad de Psicología y UNICEF. Durante dos años la Facultad de Psicología entrevistó a víctimas y familias para generar recomendaciones para un protocolo y articular para dar una respuesta acertada. Esta respuesta tiene que ver con el sostén de los niños, con el sostén psicológico, con el sostén en recursos y con el sostén también de las familias y los familiares que en definitiva van a recibir estos niños. No poner a los niños enseguida frente al televisor ni a las redes sociales, que sean los familiares directos, o sea los referentes adultos, protectores, quienes comuniquen con la verdad esta situación y que en definitiva se pueda en lo posible que los niños sigan con la rutina que tenían. Nosotros tenemos que trabajar con las escuelas, con los liceos, cuando hay niños que en definitiva son hijos víctimas de un feminicidio, porque otros niños pueden sentir ese miedo, porque en muchos hogares del Uruguay desgraciadamente hay violencia de género.